Esta misión la encontramos en las tierras de Comra, lugar habitado por la tribu de enanos que son mayormente conocidos por sus destrezas en la minería. Después de resolver un misterioso secreto sobre objetos perdidos, nos introducen a los hermanos Anog y Conog, los enanos intrépidos que su ambición y curiosidad les han topado con un inmenso sitio de excavación, donde se dice que es como un cementerio de máquinas antiguas y que está prohibido el paso por la peligrosidad del sitio. Pero ya saben que siempre utilizando un poquito de chantaje todo es posible y tenemos acceso al misterioso sitio. Rápidamente Anog y Conog y nuestro personaje también se encuentran en la entrada bloqueada, pero si algo aprendimos de los juegos de Zelda es que no hay pared de concreto que resista unos buenos kilos de dinamita para seguir avanzando. Unos cuantos pasos más adelante nos encontramos con esta singular escena donde unos viejos conocidos están atacando sin misericordia a una chica enigmática. Nuevamente están las bombas que no sé de dónde carajos se las sacan salvando el día de nuevo. Pero eso si no tomamos en cuenta de que no ser porque la chica es un androide ya la estuviéramos viendo bien chamuscada. La chica se presenta como 2P y de hecho es interesante como en su diálogo de introducción pareciera que nos iba a decir su número y la designación así revelándonos a qué se refiere la P dentro de los modelos Yorha. Pero por supuesto este primer capítulo solo está para dejarnos preguntas y no respuestas así que hasta la próxima será. Por cierto que está también el rumor de que la P significa Panasonic por una entrevista que le hicieron a Yoko Taro y donde él afirmó que sí suena bien y tiene sentido. Pero vamos, este Yoko Taro nos está trolleando por supuesto que no significa Panasonic la P. Pero hay teorías interesantes donde dicen que puede ser power de poder o parallel de paralelo así como una referencia a los colores de la 2B y la 2P. 2P nos pide ayuda con su misión de detener a las máquinas pero de nuevo el sitio está bloqueado. Ahora ya no está bloqueado. ¿Y vieron esa cabeza que salió volando? Llámenme loco pero para mí que es ese Mie. ¿Recuerdan la primera vez que lo vimos en automata y cómo estaba escondido dentro de una cabeza de una máquina? Bueno, es mi suposición pero es que si le dieron unos cuantos segundos de atención a esta cabeza por algo será. Y con esto finalmente entramos de lleno a la RAID dentro de la fábrica copiada. Algo que me llama la atención es que la diferencia de la fábrica que visitamos en automata con esta es que en automata estábamos dentro del complejo atravesando varias plantas una tras otra o por lo menos en eso se enfocaba más. Mientras que en esta se está enfocando en mostrarnos la superficie externa de estos complejos industriales. A lo largo de la RAID nos acompañan varios OST comenzando de hecho con Song of the Angels para nuestro primer combate. El primero con una de las máquinas que ya nos habían mostrado está con los brazos enlongados. Hay muchas referencias a mecánicas de automata dentro de la RAID. Entre las más destacables está esta secuencia donde nos estamos trasladando aéreamente con ayuda de los pods cuando nos deslizamos a lo largo de los tubos de drenaje similar a como lo hacíamos con 2B y también como los puntos de guardado son los lugares donde nos alferíamos nuestro cuerpo en automata. Ahora llegamos a otro boss de la RAID donde nos dividen a nuestros equipos para enfocarnos en una de las tres partes de la que consiste esta máquina todas al mismo tiempo. Una vez derrotada nos sumergimos más a fondo en esta fábrica donde uno de los tanques que ya conocimos el parque de diversiones nos hace frente mientras protege a una unidad de vuelo Jorja. Me gusta que los enemigos a pesar de estar en un juego diferente utilizan las mismas habilidades y ataques de su juego original y en realidad esto no termina afectando en nada el gameplay de Final Fantasy XIV muy bien hecho por el staff del MMO con ese aspecto. Habiendo adquirido la unidad de vuelo y derrotando al tanque ahora nos vemos en las afueras de la fábrica donde una densa capa de polvo mineral crea un efecto de neblina un ambiente que de nuevo me recuerda a ese puente que interconectaba las fábricas en el automata pero que finalmente fue destruido en nuestra primera batalla con Angels y que curioso que de nuevo es una máquina tipo Goliath modelo Angels el que nos hará frente en esta parte ¿se da que en esta es la fábrica a la que Tubi no pudo acceder en la primera misión que jugamos en el automata? El Angels no da tregua y nuevamente le vamos a desplegar su arsenal de habilidades misiles de larga distancia un rayo de energía concentrado y sus brazos aserrados pero Tubi nuestro personaje sale victorioso y accedemos a través de los pasillos de su cuerpo a una plataforma a lo lejos donde Tubi nos advierte que el causante de que las máquinas nos estén atacando se encuentra esperando para aniquilarnos y la gran revelación es que el causante es ni más ni menos que Nine S bastante hostil que al parecer ha estado buscando como destruir a Tubi ya desde hace un tiempo la gran duda es quien es este Nine S las teorías más locas de Reddit apuntan a que este sea el que vimos abordando el arca junto con la conciencia de las máquinas y apuntando hacia el espacio ¿será que llegaron al mundo de Eorcea después de este viaje espacial? aunque también recordemos que Nine S fue reiniciado luego del ending E según los sucesos del audiodrama ¿será que este siga activo y ejecutando alguna misión? si es así ¿por qué tiene control de la red de las máquinas y las usa con tanta facilidad? si bien lo hemos visto hackeando a las máquinas y tomando posesión de algunas nunca en el juego vimos que podía controlar simultáneamente a muchas máquinas y menos aún a varias tan poderosas como las tipo Goliath bueno su lucha es sin duda una de las más extenuantes de la red ya que utiliza una variedad de movimientos y ataques en conjunto con otras máquinas de soporte que llegan a complicarnos aún más en combate un dato interesante es que se popularizó una pic de Twitter esta que está acá donde en esta batalla aparecía un dragón rojo de la nada ¿Dragón rojo? ¿Nier? ¿Drakengard? ¿Angelus eras tú? luego los desarrolladores han salido a aclarar que en realidad esto es un simple bug pero que coincidencia más grande que el bug sea una referencia tan intrincada Yoko Taro te estoy viendo no me engañas con ese cuentito del bug luego de derrotar a Nainez 2P baja la guardia por un momento y es cuando comienza una nueva batalla entre ambos Giorha Nainez hackea una máquina cercana para dispararle a 2P y ella evade la mayoría de los ataques y con su destreza logra asestarle un golpe que hace que el chico caiga de la plataforma dejando esta cara de loco que de hecho me recuerda a las emociones que mostraba frente a A2 ¿por qué tanto enojo contra 2P? finalmente la androide queda malherida y menciona que otros pueden estar esperando para atacar y lo mejor es retirarse de momento ¿a qué se refiere con estos otros? teniendo en cuenta que Nainez era quien controlaba las máquinas y este quedó malherido también no deberían haber más enemigos cercanos a menos que con otros se refiera a más androides Giorha o a androides del grupo de la resistencia o de pronto tal vez a máquinas más avanzadas como a Adam o Eve 2P despierta de nuevo y hace otra gran revelación en la historia ella también es un androide o bueno revelación para los personajes de Final Fantasy XIV porque todos ya lo sabíamos en realidad de nuevo menciona que hay otros androides en las cercanías y que todos están en peligro si descubren el acceso a las ruinas lo cual me deja con la duda de quiénes serán estos androides y por qué están tan enfocados en destruir a 2P y a todo el que colabore con ella también 2P ha recibido un grave daño en su sistema y deja de funcionar poco después de que guía a los enanos y a tu personaje para encontrar una llave escondida en lo más profundo de la fábrica con lo cual pueden detener tanto a las máquinas como a los androides cabe destacar lo interesante de esta frase porque no sabemos si es que se refiere a que las máquinas y androides están trabajando en conjunto para destruir a 2P o son los androides que han hackeado a las máquinas para obligarles a colaborar así como hizo 9S los enanos deciden cuidar a 2P y seguir explorando la fábrica más a fondo en esta ocasión ya que no tenemos a las máquinas molestando a cada paso podemos ver con más detalles ciertos aspectos del escenario como por ejemplo esta sección con una gran cantidad de cuerpos de 2P inactivos o cual es una clara referencia a la batalla que tuvo 9S en la torre y que está pasando aquí realmente te queda en la mente también a lo largo del escenario tenemos una serie de archivos de texto con información variada dejada por máquinas y androides si quieren leerlas en la descripción las dejo traducidas y un agradecimiento muy especial a César Navarrete Pacheco que me ha ayudado dejándome las capturas y también muchos otros detalles que notó al momento de pasar la race muchas gracias por la colaboración mientras avanzamos por las diferentes partes de la fábrica vamos encontrando piezas de un extraño artefacto que pareciera ser la llave a la que se refería 2P y también encontramos y activamos a un pod que termina llevándonos hacia el malherido e inactivo 9S que lo normal sería destruirle y evitar el peligro pero los enanos han decidido llevárselo para obtener más información de lo que realmente está pasando nuestras misiones concluyen regresando de nuevo al sitio de excavación esperando a que el pod analice los datos del artefacto que encontramos y los hermanos puedan recabar más información para saber cómo proceder con el pedido de 2P y conocer más de las intenciones de 9S mientras esperamos pacientemente a que continúe en una nueva parte en la próxima actualización del juego Hanov y Konov estuvieron trabajando arduamente para lograr entender y reparar a 2P en nuestra ausencia con ayuda del pod que rescatamos previamente nos damos cuenta de que ciertas partes de ella causan su mal funcionamiento por lo que nos adentramos de nuevo en la fábrica abandonada donde habíamos encontrado todos esos cuerpos de 2P para poder recolectar aquellas partes que sean necesarias para volverla a activar dicho y hecho 2P se levanta y luego de un resumen de lo sucedido pregunta por el objeto que solicitó buscaran la llave aún sin entender el propósito de este dispositivo 2P la activa e inmediatamente un gran estruendo resuena en los alrededores una gran cantidad de explosivos son lanzados a la ciudad de Tomra por unidades de vuelo yorja y a la distancia unas extrañas figuras empiezan a mostrarse mientras 2P los observa de lejos todas estas unidades parecen ser femeninas pero algunos vestuarios son más parecidos a los usados en las obras teatrales incluso algunos que parecen rescatados de las primeras versiones masculinas de combate por un tiempo 2P pareciera hacerles frente pero luego da la espalda solo para revelarnos su verdadera animación todos los extraños seres de fondo cambian sus vestuarios a un blanco parecido al de 2P mientras ella procede a eliminar a aquellos que le apoyaron a despertarse antes de dar la estocada fatal una unidad de combate número 2 aparece evitando la muerte del enano mientras le hace frente a 2P para alejarla del lugar dejando unas misteriosas palabras de que veamos este mundo llegar a su fin antes de irse con su unidad de vuelo sin muchas palabras que cruzar la androide se adelanta en su unidad de vuelo hacia la guarida de estas unidades de blanco mientras nosotros le seguimos por nuestros propios medios llegamos a las ruinas de lo que era el búnker en su tiempo pero sus alrededores son defendidos por fuerte artillería de combate el primero es bastante particular ya que hace muchas alusiones a Drakengar 3 primero con su forma de una flor negra tal vez una referencia a la canción Kuroi Uta específicamente una parte de sus líricas solo mencionan una flor negra o Kuroihana en japonés y hasta aquí sonará algo rebuscado pero luego menciona que está preparando un programa de ataque llamado la última canción de su vida y emana estos lazos con lenguaje angelical que son extremadamente idénticos a los usados por las Sintoners en la batalla final contra Miquel aquí como que ya deja de ser mucha coincidencia y se vuelve más un hecho ¿será este un simple guiño de los desarrolladores para la franquicia Drakengar o tendrán estos enemigos algún tipo de conocimiento sobre el mazo y el poder de las Sintoners? no es algo que podamos asegurar pero sin duda un detalle muy particular al derrotarlo caemos hasta el hangar donde nos abrimos camino contra más unidades que tienen la designación P y pelean sobre sus unidades de vuelo ¿lo que éstas eran caras y bien limitadas? pues aquí parece que todos tienen una y la descartan así sin más bueno desde aquí el entorno es un poco más conocido si hemos jugado en el automata nos desplazamos por los corredores en círculo del bunker hasta llegar al centro de mando donde usualmente veíamos a las operadoras y a la comandante sin embargo un nuevo sector se nos abre hacia el centro del bunker ahí pareciera albergarse un control madre el cual es controlado por la inteligencia artificial de nada menos que la operadora 210 ¿cómo es que está aquí? ¿se había sido destruida por 9S en una de las torres de las máquinas? por suerte la raid nos da la respuesta pero dejémosla para después 210 comanda una unidad fuertemente armada acompañada por una serie de pods los cuales intentan evitar nuestro avance sin embargo el guerrero de la oscuridad y sus acompañantes enanos logran derrotarle solo para bajar hasta un extraño pero inusualmente conocido lugar las profundidades del bunker se encuentra esta habitación muy reminiscente a aquella donde nos encontramos por primera vez con Adam e Eve además de ser el lugar que albergaba los remanentes de sus creadores los aliens ahí nos encontramos con 2B quien había derrotado por su cuenta a 2B e inmediatamente una extraña luz empieza a emanar del androide muy reminiscente al nacimiento de Eve 2B empieza a sacar uno tras otro cuerpos de androides o más bien diría máquinas ya que esta capacidad de reproducción solo la tienen las máquinas después de adaptarse y evolucionar la unión de estos cuerpos crea el compound primero una bola que tira rayos de energía y luego formando una 2B gigante por cierto escuchen el OST de esta batalla que es un mix entre Dark Colossus y Throne from Heaven simplemente sublime luego de derrotarle nos reagrupamos con 2B a las afueras del bunker Anog está agobiada ya que toda esta situación crea haberle ocasionado a ella por querer seguir su curiosidad y reparar a 2B a lo que 2B le responde que el origen del conflicto es más su responsabilidad por ciertos diálogos tal parece que esta 2B no es la que conocemos que murió a manos de A2 ya que lo último que dice recordar es que fue dañada por unas máquinas y cuando despertó apareció en ese lugar incluso que intentó contactar con comandos sin respuesta teniendo en cuenta que 2B miró como el bunker explotaba junto con la comandante y el resto de Yorhas y además que sus funciones motoras y cerebrales a pesar de ser dañadas estaban conscientes antes de encontrarse con A2 podríamos decir que esta no es la misma pero cabe la posibilidad de que haya omitido esto aunque me parece un poco menos probable además nos confirma que 2B es una copia de su modelo construida por las máquinas que probablemente la hayan fabricado con el objetivo de combatir con las verdaderas unidades de orden Konog menciona que tienen a otro chico igual a ella en su cueva donde 2B reconoce de inmediato que probablemente se refiera a 9S y le pide verlo aquí es donde yo me pongo a pensar usted no aprende ¿verdad? no han aprendido la lección de no confiar en un androide que recién conocen porque va y te quiere matar a ti y a todo tu pueblo bueno no importa los enanos 2B y el guerrero de la oscuridad llegan a donde un dañado 9S que se encuentra inactivo 2B inmediatamente les pide restaurarlo ya que requiere de su asistencia para poder cumplir su misión si claro que si habiendo reparado anteriormente a 2B Konog parece estar dispuesta espera acaban de bombardear tu pueblo seguramente un montón de gente murió y hace no mucho estaban peleando a muerte contra este tipo que es en serio que eres tan pero bueno por conveniencia de la trama parece que Konog es medio pendejo por otro lado Anog su hermana tiene un poco más los pies sobre la tierra y está dudando de si es lo correcto honestamente yo si pensé que Nainez iba a ser el antagonista en cierto punto lo siento hermano pero es que ya se te han aflojado los tornillos un par de veces no me culpes por haber desconfiado un poco de ti todos necesitan un poco de tiempo para procesar lo que acaba de suceder por lo que Tzubi acepta a renuentes esperar un poco más por la decisión de los enanos sin embargo a la salida los gemelos son emboscados por los gobernantes de Tomb Ra demandando un castigo y justicia por las acciones de estos hermanos después de mucha mediación que no queda en nada más que deseo de vengarse aparece Tzubi amenazándoles y diciéndoles que si quieren echarle la culpa a alguien sería a ella y estaría dispuesta a aceptar el castigo si es que logran siquiera tocarla todos huyen y los hermanos prácticamente son exiliados socialmente de su comunidad Anog sintiéndose culpable decide desaparecer sin decirle a nadie dónde se fue o encontrarla Tzubi decide retirarse del lugar para no causar más problemas llevándose a Nainez con ella mientras que Konog por primera vez experimenta lo que es estar totalmente solo sus colegas le odian su comunidad le desprecia y su hermana que había estado con él todo el tiempo desde su nacimiento le ha abandonado frustrado y solitario observa toda la destrucción que siente él mismo a ocasionar la historia continúa con Konog solo en su aldea mientras todos los habitantes le hacen bullying por bueno básicamente llevar al enemigo a destruirla completamente el enano intenta compensar un poco dando regalos a la gente afectada pero obviamente no quieren tener nada que ver con él y pues le amenazan de que si no se va puede que termine muerto Konog se va corriendo con aparentes intenciones suicidas y el guerrero de la oscuridad le persigue hasta la habitación donde derrotaron a Tupi la última vez lo raro es que ahora en el centro está este gigantesco orbe blanco si hemos jugado Drakengard inmediatamente lo vamos a reconocer como una semilla de destrucción una herramienta dejada por dios para crear watchers que trajeran la destrucción a la humanidad bien aquí nos revelan que en realidad a Noh parece haber muerto en un derrumbe mientras estaban explorando las minas sacrificándose para salvar a Konog pero tal parece que su cuerpo cayó dentro de la semilla y la trajo de vuelta a la vida obteniendo sus memorias de Konog y ok aquí preocupense porque la última vez que metieron a alguien muerto a una de estas cosas todo empezó a venirse a la mierda bueno pasa un tiempo y regresamos de nuevo a visitar a Konog y vemos que ha colapsado de agotamiento por andar buscando a su hermana y el guerrero de la oscuridad le cuida pero fuera de la cueva en la aldea todos quieren lincharlo en una hoguera por pura gana de saciar su venganza ya que piensan que fue por su culpa que destruyeron todo y varios han muerto regresando a la cueva Konog ha desaparecido y lo encontramos de nuevo en la sala donde está la semilla de la destrucción otra vez con múltiples 2P's que salen de ella pero detienen el combate cuando ven llegar a Anok que al parecer fue en búsqueda de 2B para apoyar a restaurar a 9S en realidad lo que hizo 2B fue sacar a la superficie una gigantesca torre básicamente invitándoles a que le reten la torre es idéntica a la que vimos en Nier Automata pero los pasillos están bloqueados y tenemos que usar la capacidad de 9S para hackear las puertas aquí lo raro es que claramente el guerrero de la oscuridad no es un ser mecánico pero por arte de magia puede entrar a una red de una base de datos digital para combatir firewalls y hackearlos ok si que 9S es el hackerman pero es que tampoco era para exagerar tanto sus habilidades bueno este espacio virtual está protegido por enemigos en forma de shades tenemos a Sotas de corazón o como sea que se traduzca Knaves of Hearts y luego a Hansel y Gretel enemigos que si jugamos el primer Nier los vamos a reconocer al inmediato me parece que es una inserción bastante lógica teniendo en cuenta que según el capítulo pasado de este crossover las máquinas gurgaban entre la información dejada por la humanidad y récords sobre estos shades seguro existieron y nada más los replicaron para usarlos como defensores luego hay que luchar contra una horda de Tupis que están obstruyendo el paso pero al derrotarlas nos enteramos que en realidad Tupi es nada más un avatar de las chicas de rojo también conocidas como el ego de las máquinas y tal parece que todo es un plan desarrolladas por ellas tenemos una lucha contra una tamaño kaiju y obvias referencias a la lucha que tuvimos usando Aeitsu en automata destaco estas partes donde el guerrero de la oscuridad se convierte en una navecita de esas que usamos con Nainez en su minijuego en automata disparándole a las chicas de rojo para que se dejen hackear muy muy buena referencia más tarde nos vamos al plano físico y esta vez usamos el elevador para que nos lleven a la cima y similar a automata nos enfrentamos contra dos máquinas que si recordamos en automata se llamaban Konshi y Roshi Konshi en referencia al filósofo chino Confucio y Roshi como un título del viejo maestro en la filosofía Zen pero estos dos enemigos a pesar de ser muy similares a sus contrapartes en automata se llaman Sun-Chi y Meng-Chi referencia a dos filósofos aplicadores de las enseñanzas de Confucio Sun-Kwan y Mencius ahora porque digo todo esto no lo sé porque no es relevante pero me parece un buen dato curioso ok en la cima somos bienvenidos de nuevo por las chicas de rojo y el Hacker Man hace de nuevo gala de sus mágicas habilidades y se saca un poder de a saber dónde multiplicándose no sé Nainez pero para mí que esta habilidad hubiera sido muy útil en automata pero bueno 2B sigue matando a diestra y siniestra a las chicas de rojo y estas están como que ah que chinga esta gente mejor metámonos dentro de la semilla de la destrucción y hagamos una referencia bien mamalona a la reina grotesca dicho y hecho nos aparece la falsa ídolo y si traducimos el código hexadecimal de su nombre tiene el título aberración más claro no puede ser las referencias al final E de Drakengar pero si pensaban que esa era la mejor referencia que pueden encontrar prepárense las chicas de rojo elevan sus datos a una especie de portal dimensional en el cielo y todo el ambiente cambia y podemos ver directamente a la ciudad catedral a lo largo y ancho del escenario similar a como lo vimos en Drakengar 3 y desde el cielo empieza a caer una figura desde su espalda similar a como la reina grotesca se asumaba a nuestro mundo un ser llamado su inflorescencia es ahora el ente a derrotar y su figura junto a esa gran flor que tiene cerca del sector donde podría estar su ojo no es más que una directa referencia con la intoner 0 y por supuesto de fondo una majestuosa pieza musical que nunca pensamos podría existir las aterradoras campanadas que anunciaban el apocalipsis en el primer Drakengar fusionada con la melodiosa voz del caos inspirada en Kaine y siendo acompañado todo por el mágico violín que interpreta el tema principal de Final Fantasy en la descripción les dejo un link donde pueden escucharla completa y créanme son de esas piezas musicales que emanan magia por sí solas y comenzando la batalla nos damos cuenta que esta raid no es una simple referencia es un homenaje no un tributo o más bien una carta de amor de los desarrolladores hacia los jugadores ya que cada secuencia está tan bien orquestada que si has pasado jugando la saga Drakengar Mier y Final Fantasy vas a sentirte más que realizado al poder experimentar toda la experiencia su inflorescencia utiliza ataques usando edificios y las vías del tren de Shinjuku luego ondas melodiosas iguales a las usadas por las Sintoners contra Mikkel ondas melodiosas negras y blancas que hay que hacerlas coincidir con las de nuestro personaje para contrarrestarlas igual que como lo hacíamos en el final del primer Drakengar incluso usa un ataque muy similar al de Eve amontonando escombros para golpear con sus brazos una vez derrotada su inflorescencia desaparece dejando el portal abierto pero Nainez Thuby y Anog lo cierran desapareciendo del mundo de Eorcia y así salvándole Anog le deja una carta a su hermano para que siga viviendo su vida sin remordimientos porque ella no esté mientras que los habitantes del pueblo se calman un poco con Conog pero de igual forma él se exilia y desaparece sin mucha explicación el guerrero de la oscuridad ahora apoya a restaurar la aldea usando la tecnología dejada por los restos del bunker mientras que Conog te envía registros de su diario donde promete sacar a luz más información de todo lo que ha sucedido ahora este no es el final de esta historia porque semanalmente en el juego se van a estar añadiendo más misiones con estos casos pendientes que hemos dejado con los enanos pero no sabemos hasta dónde va a llegar a expandirse todo lo referente a los androides y las máquinas y eso es todo hasta aquí llega el final de esta raid pero no sé ustedes yo siento que aquí este final fue muy anticlimático y no es que yo me haya saltado nada literalmente expuse el final a como sucede deja muchas preguntas sin resolver y aunque se resolvió todo el conflicto me deja esa sensación de que hace falta algo más aquí luego recordé que este tipo de sensación también la tuve cuando pasé por primera vez el Drakengar 3 y también cuando concluí el primer final de Nier Automata y llámenme loco pero me parece que Taro y Yoshi P concluyeron la raid intencionalmente de esta manera porque quieren abarcar algún final adicional más adelante que si nos dé el panorama completo de todo lo que está pasando similar a como realmente descubrimos de que trata Drakengar 3 o Nier Automata hasta después de conocer su primer final y ok aquí yo no estoy asegurando nada pero es posible que estas misiones semanales concluyan con alguna misión más grande al momento de sacar la segunda parte del parche de Final Fantasy 14 esta es una suposición mía es que me parece ha de ser lo más lógico porque la historia tiene muchas cosas inconclusas y aquí comienza la sección de especulaciones y aviso voy a comentar algunos spoilers importantes de Drakengar y Nier Automata así que advertidos están primero hablemos de las máquinas desde la segunda parte de la raid Tupi ya hacía alusión de que el objetivo de ellas era destruir el mundo literalmente a como suena destruirlo y nuevamente las chicas de rojo constantemente nos lo reafirman si ese es el objetivo de hecho varios diálogos de las chicas de rojo en medio del enfrentamiento son como de nada sirve que nos derroten igual ya ganamos o que nos ganen no va a evitar la inminente destrucción entonces suena que más que un plan es un hecho que las máquinas ya no había como detenerlas no sonaban como que estuvieran simplemente alardeando ahora porque están buscando destruir el mundo de The First Eorcea ok puede que estén siendo nómadas en busca de otro hogar pero igual que en Automata las máquinas no buscan destruir el mundo solo conquistarlo a punta de fuerza bruta erradicar a los otros seres vivos que le quieran hacer frente y convertirse en especie dominante que van a ganar destruyendo el mundo y dejarlo muerto o sea en Final Fantasy 14 se nota que hay una vasta cantidad de recursos para que las máquinas las usen en su diario vivir cuál es el chiste de simplemente destruir un posible hogar para ellas entonces aquí viene mi especulación al respecto desde el inicio de esta última parte el hecho de que las máquinas tengan conocimiento de las semillas de resurrección me parece extremadamente raro si bien podían tener registro de la reina grotesca sus patrones de ataque apariencia etc porque todo esto si llegó al mundo de Nier nada de lo que quedó en el mundo de Drakengard debería ser de conocimiento de las máquinas pero aquí vemos como utilizan las semillas de forma idéntica como los watchers las utilizan y es claro que también tienen conocimiento sobre las leyendas de las intoners y de la flor al usar canciones para hacer sus ataques y conocen ciudad catedral si es que pudieron replicarla en el escenario además como lograron las máquinas crear un portal interdimensional entre mundos para llegar al mundo de Final Fantasy 14 si no es utilizando mazo o una energía mágica similar a mi me parece que es posible que el dios que llegó al mundo de Nier pudo entrar en contacto con las máquinas y darle ciertas herramientas para esparcir sus objetivos a otros mundos esto explicaría porque las máquinas en vez de conquistar buscan destruir ya que después de todo lo único que dios desea es erradicar a todo ser vivo con conciencia y que mejor forma de hacerlo que usando las máquinas para destruir al mundo tal vez este esperaba llegar de vuelta al mundo de Drakengard y continuar esparciendo su plaga de muerte en Midgard pero al final a donde llegaron fue a Eorthea y si esto es cierto pues creo que no hay nada peor que un Watcher fusionado con una máquina que es lo que pareciera ser su inflorescencia ahora el único punto que no tendría sentido con esto es Anog ella revivió o tal vez ni siquiera sea ella sino alguna otra entidad con su forma y además parece tener ciertas habilidades similares a las máquinas como podemos ver que las usa para sacar la información a Conog en este caso quien es Anog realmente y si salió de una semilla porque se alió con el guerrero de la oscuridad y los androides si su origen es el mismo que el de las máquinas lo más lógico me hubiera parecido es que estuviera actuando como espía para finalmente traicionarles e irse del lado de las máquinas pero pareciera que no fue ese el caso y espero que no se trate del cliché de que el tiempo con Conog la cambió de parecer y bla 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 que sería medio decepcionante por último 2B y 9S llegaron a través del mismo portal para intentar detener el plan de las máquinas pero como llegaron a enterarse de ese plan y más importante de qué punto temporal provienen estos dos no podría ser antes de lo sucedido en el final CD automata porque al regresar 9S ya hubiera conocido a las chicas de rojo la torre y sus retorcidos planes serán entonces los que fueron reactivados después del final E o simplemente no importan y nada de esto es canónico y hablando de canonidad de hecho este crossover podría volverse una parte oficial de la historia al fin y al cabo si terminó siendo uno de esos donde los personajes son transportados a otro mundo vía un portal pero bueno no sería la primera vez que esto pasa en un juego de tarot para intentar conectar una historia bien fumada así que sí si así lo desea esto es canon y no habría forma de refutarle y tampoco es que conflicte con ningún otro suceso en la cronología original de Drakengard y Niar y si es así significa que Accord anda por ahí por algún lado y qué pasó con Emil no me van a decir que van a hacer un crossover con Niar sin la imagen que prácticamente es la insignia que identifica a la saga la cara de Emil o el mismo Emil tiene que aparecer de alguna manera de hecho cómo no va a existir un glamour con la máscara de Emil esto es inaceptable y bueno por ahora como les decía es pura especulación Niar de hecho ni siquiera sabemos si la continuación que va a tener semanalmente la historia de los enanos expanda más sobre el mundo de las máquinas y los Yorha así que solo nos queda esperar y ver qué sucede pero conociendo a Taro y sabiendo que cuenta con el total apoyo de Yoshi P para desenvolver su historia es posible que en un futuro tengamos alguna sorpresa adicional en este crossover y a ustedes qué les ha parecido déjenme su comentario ahí abajo y no se olviden de darle like y suscribirse para más contenido similar y para que estén al pendiente de un posible nuevo suceso entre la colisión de estos dos mundos sin más que añadir nos vemos en otra ¡Gracias!